Hoy vamos a hacer una rica torta de manzana con crema pastelera Es una receta muy fácil, muy rico y sobre todo muy económico Verán que les va a encantar esta receta Sin más vueltas empezamos con la elaboración Para la crema pastelera vamos a necesitar 250 ml de leche Esencia de vainilla, 30 gramos de fécula de maíz o maicena 2 yemas de huevo y 60 gramos de azúcar En una cacerola vamos a ir agregando la leche La yema de huevo El azúcar Y una cucharadita de esencia de vainilla Y por último le agregamos la maicena o fécula de maíz Y con ayuda de un boteo a mano vamos a ir batiendo hasta disolver bien los huevos con el azúcar Acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente Una vez que terminamos de disolver el azúcar con los huevos Lo vamos a llevar a fuego bajísimo y vamos a ir mezclando bien hasta obtener esta consistencia Media espesa No lo cocinemos de más porque si no se nos puede quemar Por otro lado lo vamos a volcar en un recipiente hasta que enfríe totalmente Lo cubrimos con papel film o también lo pueden cubrir con una bolsita de nylon Esto más que nada es para que no se reseque en la parte de arriba Para el bizcochelo vamos a utilizar 250 gramos de harina 160 gramos de azúcar Una cucharada de polvo de hornear Una cucharada de esencia de vainilla 160 mililitros de leche Dos huevos Las dos claras que habíamos reservado de la crema pastelera Un limón y dos manzanas verdes que también pueden ser rojas Empezamos pelando las manzanas Como les dije no es necesario que sean verdes También pueden ser rojas Vamos a pelar las dos manzanas Una vez que terminamos de pelar las manzanas Lo que vamos a hacer es cortarlas Primero le vamos a sacar todo el corazón a las manzanas Y luego lo vamos a cortar en cubitos o en cuadraditos Ya que terminamos de cortar en cuadraditos todas las manzanas Con la mitad del limón vamos a agregarle todo el zumo Esto más que nada es para que no se pongan negros las manzanas Por otro lado vamos a empezar preparando el bizcochuelo En un bol agregamos los dos huevos Y las dos claras que habíamos reservado Con el hoyo del batidor a mano vamos a ir batiendo También lo puedes hacer con la batidora eléctrica Una vez que terminamos de batir bien los huevos Le vamos a agregar el azúcar Seguimos batiendo Y vamos a incorporar la leche También le vamos a agregar la cucharada de esencia de vainilla Si ustedes no quieren usar vainilla Pueden omitirlo por la ralladura de una naranja o de un limón Y vamos a seguir batiendo bien todos los líquidos Hasta disolver bien el azúcar Eso te paso Le vamos a agregar la harina con el polvo de hornear Es muy importante tamizarlo Para que no queden grumitos en la preparación Y ahí nomás aprovechamos también en tamizar el polvo de hornear Con ayuda del mismo batidor a mano Vamos a ir integrando bien todos estos ingredientes Hasta obtener esta preparación Y con una espátula vamos a ir sacando el resto de harina Que quedó alrededor del bol Vamos a ir dándole movimientos envolventes Y en este punto le agregamos las manzanas Y vamos a ir incorporando bien Hasta que las manzanas se integren bien a la preparación Y así es como nos tiene que quedar Acá tengo mi molde que está previamente mantecado Y vamos a ir agregándole toda la mezcla que habíamos hecho Y ahora sí Lo que vamos a hacer es agregarle la crema pastelera Como pueden ver Está un poquito durito Con ayuda de un tenedor lo vamos a ir aplastando Hasta obtener esta consistencia Para poder agregárselo a la manga pastelera Lo que vamos a hacer primero es Desde el centro vamos a hacer forma de una espiral Yo no tengo un buen pulso Por eso que me salió un poquito Desparejo Y también es el motivo de la boquilla que estoy usando Es muy chiquita Si ustedes tienen la boquilla grande Le va a salir muchísimo mejor Una vez que terminamos de hacer la espiral Lo que vamos a hacer ahora Es llevar al horno Un aproximado de 180 grados Entre 40 a 45 minutos Pasados los 45 minutos Lo sacamos de horno Y lo vamos a dejar enfriar Un aproximado de 15 minutos Pasados los 15 minutos Vamos a pasarle un cuchillo O una espátula Para verificar que no se nos pegó Nuestro bizcochuelo Y ahora si Es momento de desmoldarlo Yo lo voy a desmoldar con un plato Pero esto no va a ser el plato Donde lo voy a presentar Quiero que se den cuenta Que no se nos pegó El bizcochuelo en el molde Por eso es muy importante Enmantecarlo nada más Y ahora si Le vamos a dar vuelta Y miren como nos quedó Este rico bizcochuelo De manzana Con crema pastelera Como ven chicos Es una receta muy fácil Y les aseguro Que les va a encantar Yo les digo yo Que soy amante De las manzanas Y ahora si Vamos a cortar Una buena porción Para que vean Como nos quedó por dentro Lo que me gusta De este bizcochuelo Es la textura Que tiene En un momento De comerlo Se sienten los trocitos De manzana Que habíamos agregado Al bizcochuelo Y listo Ya saben amigos Si te gustó esta receta Te puedes suscribir al canal Y también activar la campanita Para que no te pierdes Ninguno de mis videos Nos vemos En una próxima receta Chao 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 Gracias.